El baloncesto en Barranca Bermeja sigue en constante crecimiento y el Club Blatoca se ha convertido en un referente en el desarrollo de este deporte en la ciudad. Durante las competencias municipales, el club ha participado activamente con el objetivo de fortalecer los lazos entre jugadores y consolidar las técnicas adquiridas durante los entrenamientos. El profesor José Salcedo, entrenador del club, ha expresado la importancia de este tipo de actividades para el deporte barranqueño. El municipal es el décimo que estamos nosotros terminando, ya llevamos prácticamente 10 años haciéndolo y estamos en la categoría su 8, su 10, su 12, su 13, su 15 y su 17. Para el Club Blatoca, las competencias municipales representan una oportunidad invaluable para poner en práctica los conocimientos y habilidades desarrolladas durante los entrenamientos. El entrenador destacó que este tipo de actividades son fundamentales para el crecimiento personal y deportivo de los jugadores, ya que les permite enfrentarse a diferentes rivales y poner a prueba su nivel de juego. El evento se está viendo en la cancha de Aguas Clara, en los sábados y domingos en la jornada de la tarde, en el cual han participado los clubes de aquí a Barranca, como está el 26 de marzo, Club Infantas, como Ultra Eva, Fénix, Distrito, Club Blatoca, esos son los que participaron en este municipal. Un aspecto fundamental en el proceso del Club Blatoca es el constante apoyo de los padres de la familia. El entrenador Salcedo resalta la importancia y el respaldo del compromiso de los padres, quienes acompañan a sus hijos en cada entrenamiento y competencia, brindando apoyo moral y logístico. La idea principalmente de estos eventos es que el chico coja más experiencia, demostra sus cualidades técnicas y tácticas y su físico de lo que se está haciendo con ellos para evaluarlos, eso es lo principalmente. Y el mensaje de los padres de la familia se nos está perdiendo la niñez y la juventud, mucho vicio, mucho internet, mucho maquinita, mucho celular, y el mejor tiempo que le pueden invertir y la mejor herencia es el estudio y el deporte. Entonces, los padres de la familia que apoyen a sus hijos que hagan deporte, cualquier disciplina deportiva, que le saquemos tiempo a nuestros hijos, nuestro hijo porque se nos está perdiendo en este entorno que está pasando ahorita actualmente. A través de su participación en competencias municipales, el club continúa forjando el futuro del deporte barranqueño, brindando a los jugadores la oportunidad de demostrar sus habilidades y promoviendo el espíritu deportivo en la comunidad. Gracias.